Música Perfecto. Néstor, dejame consultarte acerca de una situación que se da también cerca de ese sector de la ciudad en el oeste. Tiene que ver con terrenos que están ocupados hoy por hoy en el barrio Belgrano Sur por unas 40 familias, según se conoció. Y yo sé que ustedes están trabajando con eso, se están reuniendo con estos vecinos. Sí, estamos trabajando porque en realidad nosotros hacíamos lo mismo que ellos. No sé si con la misma fuerza, producto de la situación en que viven, pero es encontrar una solución. Yo creo que a los problemas se los conoce, a lo que hay que ponerle el cuerpo y buscarle es la solución. Ocupar arbitrariamente, usurpando terrenos que son de propiedad del municipio con otro destino que por ley, por ley, ni siquiera por ordenanza por ley, corresponde a espacios verdes. Pero además, en un lugar donde para cualquier cuestión de infraestructura que se quiera hacer, no hay que pensar en levantar menos de 80 centímetros, y yo considero que más, que donde no se van a poder realizar servicios, donde cada vez que haya una época lluviosa un poco generalizada, es imposible estar, entonces no estamos generando allí una solución, sino un problema más grande. Así que estamos trabajando con ellos, invitándolos a reflexionar sobre todas estas cosas y a buscar en común las soluciones. Y por lo más, decir que ellos no tienen por qué tener una especial atención como distinta al resto de los más de 6.000 inscriptos que andan buscando un lote. En todo caso, pueden tener prioridad de acuerdo a su situación social y familiar. Eso sí es atendible y se trabajará, pero ese es el marco en el que tenemos que trabajar. Y ellos tienen que entender, y creo que lo van a entender, porque en realidad hoy habilitar eso, no solo que no sería una solución, sino que sería agrandar el problema presente y futuro. Y además, entender que vivir en democracia implica usar los argumentos que da la ley, pero con razón, con equilibrio, con mesura, y que no es la ley de la selva o del más fuerte. Porque en ese caso, bueno, a una respuesta de ese tipo se le puede dar otra respuesta, como ser la represión y demás, y desencadenamos cuestiones no deseadas. Yo creo que el problema real existe y hay que trabajar para la solución.